En la presentación del libro El buen dormir de Sentix, Martín Berasategui le explica en carna taladera el secreto de su tortilla de patatas. Le doy muchísima importancia al descansar, es tan importante el descansar como el trabajar. Y al final, desde que les conozco, desde hace bastantes años que desconozco a mis amigos de Sentix, me doy cuenta que el tener la suerte de haber desconocido a ellos hace que yo tenga el garrote que tengo. Estoy aquí con la tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla. Estoy aquí para vosotros los colores, pero aprovechando que le tengo aquí, ¿con cebolla o sin cebolla? Para mí con cebolla, aquí con un poco de ajo fresco. Y súper importante que cuando pelas las patatas y haces las rodajas o las partes cascadas que quieras tú para hacer la tortilla de patatas, hay que echarle sal ahí. Y cuando... hay que echarle sal ahí, para que... Todo hay que se devuelvan. Sí, sí, para que vaya cogiendo la sal. Es importante que pensemos que la patata es porosa y va cogiendo la sal ahí. Si la echas al final, al huevo, lo estás dando los pasos a pasos buenos como hace Sentix. Hay que cocinar bien. Nosotros todos estamos tomando nota de... Porque claro, cuando llegamos a casa, vamos a decir, te voy a decir, te voy a hacer cariño, la tortilla de patatas, te voy a hacer reyes. Y vamos a quedar aquí como reyes, ¿sí? Claro. Ese ajito y esa cosa que no la sabemos. Se van a levantar como a los jugadores cuando van a la Champions. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.